Es cuatro, mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera Move, mueve, mueve el cadera Manda ya mira, Paquilaria, el cuervo mueve Daría mira, Paquilaria, tu bailas Suave, mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera ựa Manda ya mira, Paquilaria, tu bailas El cuerpo mover, dale a mi rapa y la ya tú bailas